Bueno, el estreno de hoy tiene como protagonista a Lonnie Gordon. Vos decías que era uno de los últimos productos de las Get Factory Stock Akeny Waterman. Ranqueó en el puesto número 32 y pegó un salto impresionante. Se fue al puesto número 9 cuando fue editado en Inglaterra. Parece ser, bueno, a simple oída uno se da cuenta que es la primera incursión de Stock Akeny Waterman en el mundo de Italo House. Tiene todas las señas reconocibles de sus productos, pero además tiene por abajo esa cosita ítalo que está pegando mucho. Lo que pasa es que ocurrió una verdadera guerra por las posiciones de privilegio no sharks entre Daniel E. Davoli, The Little House y Stock Akeny Waterman que no querían perder la supremacía que habían tenido, ¿no? Tuvieron que tranzar. Estamos cansados, ¿no? Esa nota es viernes. Bueno, vamos a Lonnie Gordon, Lonnie Gordon, con todo, todo volvió a pasar. ¿Vamos? Es un pájaro. No. Es, es un avión. No, no, es treno. No, no, es treno. No, 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 entre. I was such a fool to think that you would ever change the ways. Even put your hands upon your heart. It said that no one else can take my face. ¡Gracias! 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 Ya juzgarán, la historia nos juzgará Bueno, nos vamos Recuerden que el lunes tenemos los ganadores y la resolución del video Megamix Y además todas las secciones, ya sabés El top ten, el flashback Me quedo mucho más tranquilo Nos vamos a estar lunes con... ¿Qué tenemos? Con el avance del estreno del próximo lunes Chao, buen fin de semana Chao, gracias Chao, chao 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 Chao La ZTV por hoy Fue, fue, fue